Vean mi outfit que traigo ahorita, es para la cena de San Valentín, me encanta este vestido, claro que me lo voy a volver a poner, claro que sí, me encanta, me encanta. Mis zapatos color nude, mi coco, mi amor, nada más llegamos a cambiarnos de ropa, este vestido, limoncitas, me lo van a seguir viendo, no se aburran porque me encanta, me encanta este vestido, vean. Vean a mi guapote, a mi guapote, limoncitas, aquí andamos, ¿qué pasó con la música? Ahí se me... ¿Ves mis lentes? Ahí en la cara. ¿Ahí hay honros? Estamos celebrando el 14 de febrero, limoncitas. ¿Son tu hielos? ¡Oh, sí! Sí, son míos. No, 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 yo no. ¿Qué pediste? ¿El de Mayra sabe nada más como algo de... Un mojito. Ya se está metiendo el sol. ¡Oh, mira cómo era una panorama. Ya se fue. ¡Oh, qué bonita la banda! A ver. Una panorama. ¿Tú te pones de fuera o de aquí? Sí, fuera. ¡Aquí fuera! Ya se fue, bye. ¡Sus seis horas en tu hielo! ¡Sus seis horas en tu hielo! ¿Mi salmón? ¿Tú qué pediste? ¿Qué es eso? ¿Carne o qué? Sí. No, no, no. ¿Qué es lo que yo no... ¿Qué es lo que yo no... ¿Qué es lo que yo no... ¿Toma el de este? No, no, no. Es que él está tomando la vista, pero... Con permiso. Provecho. 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 ¿Qué? No, no, no. ¿Tú te pones de un hielo? No. ¿Tú te pones de un hielo? Como tú, como un hombre. Como yo no lo sé. Yo también quiero salir. ¿Qué es lo que yo no... Puedes ir? ¿Sos de un hielo? Sí. ¿Tú te pones de un hielo? ¿No te pones de un hielo? El prensado nos traí sobre aquí. ¿El prensado nos trae? Sí. Ok, sí. ¿Qué va a decir? Gracias, veinte. ¿Y a mi? Sí. ¿Un hielo de baújo? ¿No pasa nada? ¡No, no se lo esté caliente. Pero, no se lo acabe. ¿Quieres la mano? Si. ¡Si es lo que es lo que pasa. No pasa nada, es lombriz artificial, eso no está haciendo daño, no está calentando el cuerpo, no está haciendo, ah cabrón se quemaron mis pelos ya, huele a pollo, ¿sí hueles? ¿No te bañaste? No, el pelo me lo he hecho chicharrón, mire. ¿De verdad? A ver, ¿no te quemas? Por la mano otra vez. Sí, sí, se quemó. Pero la piel no te la quema, yo soy de piel muy fina. Pero no, no te quema, está mal, o sea, sí quema pues, pero no, ay, sí quema. Pero no, está como la otra lombriz natural, no, chico. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Bueno, a mí me dijo usted que era vacinado. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Bueno, a mí me dijo usted que era vacinado. ¿Qué traes? Buenos días, limoncitas, ¿cómo están? Yo me siento un poquito mejor de la garganta, aunque en la mañana me dolía muchísimo y traía muchísima tos. Aquí viene Rodo también. Hoy es el día de San Valentín. Feliz San Valentín a todas. Gracias por su amistad, que reciban mucho amor y también ustedes dan mucho amor. Gracias por todo su amor. Y les cuento que el día de hoy, San Valentín es el domingo, entonces no tenemos así planes. Ya anoche los celebramos, fuimos a cenar súper rico, con una vista muy, muy bonita a la ciudad. Entonces esa fue como que nuestra celebración, porque hoy, o sea, el día de San Valentín, hoy 14, se pone de locos en todas las partes. Anoche tratamos de ir a bailar a un antro y la fila estaba horrible. No había estacionamiento, fuimos a otro bar, la espera era horrible. Entonces, pues, así ya quedó, ya quedó la celebración. San Valentín es todos los días, no nada más el 14 de febrero. Así que, pues, nosotros ya lo celebramos. Les cuento que vamos en camino a la tienda por un mandadito y de ahí vamos a ir a tomar las fotos a la hermana de Rodo, Nora. Ella acaba de tener a su bebé, ya hoy es una semana. Entonces, le vamos a tomar unas fotos. Acá llevamos todas las del equipo. ¿Ah? No, no, al bebé, al bebé, le vamos a tomar fotos al bebé. Mateo, a Mateo, tiene una semana que acaba de nacer. Vean acá atrás, vemos todo, todas las cosas, lo uses. Hoy se cogí en un noche. ¿No? A ver si chavala tiene uno. Pero está bien que estaba peludito. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. No tenemos así planes de festejo y eso como les dije. Pues, el día de hoy va a ser como un día normalito también. No tenemos que gastar tanto en este día. Este día es mucha mercadotecnia. El día San Valentín es todos los días. Pero bueno, ahorita vamos a entrar a la tienda para ver si podemos comprar unas cositas que queremos para las fotos. Y de ahí nos vamos a casa de mi cuñada. Y bueno, al ratito hablamos y les cuento qué andamos haciendo y así. Ok, las queremos mucho. Y bueno, nos vemos al ratito. A esta tienda venimos a buscar unas cositas. Esta tienda me encanta. Me encanta. Agarra un carrito. Oh no, miasquet. Si. Let's see. Hola, limoncitas. Aquí ya ando en Fachitas. Llegamos ya hace ratito a la casa. Y... Todavía traigo mucha tos. Traigo tos de perro. Les cuento que estuvimos tomando fotos a mi sobrino Mateo que nació hace una semana. Y... Pues apenas llegamos a la casa hace poquito que llegamos. Lo vemos todo el día allá. Las fotos quedan súper, súper bonitas. Muy padres quedan las fotos. A Rodola quedan súper padres las fotos. Mucha gente nos está diciendo que deberíamos de empezar a... A... Tomar fotos así como para la gente. Así como hacer como un paquete. Y... Nos estamos pensando, eh. Bueno, sería mala idea porque... Nos encanta esto a Rodo. Y a mí nos encantan las fotos. Y pues para nosotros no es así algo pesado porque nos gusta hacerlo. Entonces... Le echamos muchas ganas a las fotos. Quedan muy, muy bonitas las fotos. Les voy a pasar unas fotitos para que las vean. Si no... Pueden ir al Instagram de Rodo. Es... El... Rodo. Con tres Os al final. El Rodo. En mi Instagram. Si no... Si no lo encuentran así. En mi Instagram pueden entrar. Y ahí yo le echo tag a él. Para que vean... Perdón. Para que vean las fotos también. Rodo las está subiendo allá. Y bueno, pues aquí... Aquí andamos. Es lo único que hicimos en el día de hoy. A San Valentín la festejamos ayer. Pero así súper relax. Es que como les digo... Pues... Siento que no nada más el 14 de Febrero es el único día para... Regalar flores. De regalar cositas, detalles. O... Gastar mucho dinero. La verdad... A mí el 14 de Febrero casi no me gusta salir así como a restaurantes. Apenas que... Tengo una reservación. Porque tardan demasiado en atenderte. Entonces... Rodo y yo no nos compramos nada. Porque dijimos que no nos íbamos a regalar nada. Es que... No... No... El demostrarte el amor no... Tiene que ser con cosas materiales. Si me entienden... Rodo y yo no necesitamos nada. Gracias a Dios. Estamos bien con lo que tenemos. Y... Pues... Siento que... Es más bonito demostrar el amor y el cariño... Hacia la otra persona. Que... Regalarnos algo material. O sea... Rodo y yo somos bien sencillos. No andamos con cosas materialistas y así. Entonces... Decidimos no re... Bueno pues no... No nos regalamos nada. Pues ya andábamos súper ocupados. Él... Y yo también. No es súper... Él sí trató de comprarme algo. Pero nada le pareció así como que... Y yo estuve bien ocupada. Y ya le dije... Ay no te preocupes. No... No se trata de... De algo material. Sino... El afecto. El amor. El cariño. Y pues... La pasamos muy a gusto ayer. Fuimos a cenar. A un lugar muy bonito. Tratamos de ir a un... A bailar. Ah sí les dije. Sí les dije hace ratito. Que tratamos de hacer esas cositas. O sea... Pues ya cenamos... Oh my god. Ya cenamos muy rico. Entonces pues... Ya lo festejamos. O sea... El día de hoy ya sentía que... Ok. O ya lo festejamos anoche. Otra vez festejarlo. Y festejarlo. O sea... Como que... No es que sea un mi cumpleaños. O sea... ¿Sí me entienden? O sea... Ya lo festejamos. Ya... Es que... El 14 de febrero es demasiado mercadotecnia. Está padre. O sea... Sí recibir flores. Claro. Y así. Pero pues decidimos este año no hacer eso. No sé. No. No sé. Pero se siente padre. Fíjense. ¿Por qué? Se siente padre. Siente bonito. No estar... Pensando en cosas materialistas. Ay no sé. Pero así me siento en estos momentos como que... Las cosas materiales no... No sé. No me hagan caso. Ahorita me doy la garganta. Ya no enferma. Es todo lo que yo sé. Pero bueno... Ya llevo más de una semana con este dolor. Ya me estoy tomando medicina. Porque creo que traigo infección. La cosa es que... La cosa es que en la noche... En la noche... En la noche es cuando me agarra mucho la tos. Y en la mañana la traigo sí fatal, fatal. Y hoy estuve todo el día con un... Un... Tapabocas. Para no... Estar tosiendo. Y que el niño... Mi sobrino estuviera agarrando los... Los... Gérmenes. 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 Bueno... Quería despedir. Les quiero mucho, 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 mucho. Y nada más... Pues... Espero que la hayan pasado muy bonito. Y... Pues... Gracias por todo, 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 todo su amor. Las quiero. Para mí significan mucho, 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 mucho. Gracias por todo. Y bueno... Nos vemos hasta el siguiente video. Bye.